Nuestro universo está repleto de fenómenos cósmicos bastante destacables, y si te enfocas mucho, con un telescopio puedes llegar a ser testigo de algunos de ellos que han ocurrido mucho tiempo atrás. En el verano de 1967, Anthony Hewish y sus colaboradores de la Universidad de Cambridge detectaron, por accidente, emisiones de radio en los cielos que en nada se parecían a las que se habían detectado hasta entonces. Llegaban en impulsos muy regulares a intervalos de solo 1 y un tercio segundos. Para ser exactos, a intervalos de 1,33730109 segundos. La fuente emisora recibió el nombre de estrella pulsante, o pulsar, en abreviatura, pulsating estar en inglés. Durante los dos años siguientes se descubrieron un número bastante grande de tales pulsares, y el lector seguramente se preguntará por qué no se descubrieron antes. El caso es que un pulsar radia mucha energía en cada impulso, pero estos impulsos son tan breves que por término medio la intensidad de radioondas es muy baja, pasando inadvertida. Es más, los astrónomos suponían que las fuentes de radio emitían energía a un nivel constante y no prestaban atención a los impulsos intermitentes. Uno de los pulsares más rápidos fue el que se encontró en la nebulosa del cangrejo, comprobándose que radiaba en la zona visible del espectro electromagnético. Se apagaba y se encendía en perfecta sincronización con los impulsos de radio. Aunque había sido observado muchas veces, había pasado hasta entonces por una estrella ordinaria. Nadie pensó jamás en observarlo con un aparato de detección lo bastante delicado como para demostrar que guiñaba 30 veces por segundo. Con pulsaciones tan rápidas, la luz parecía constante, tanto para el ojo humano como para los instrumentos ordinarios. Pero ¿qué es un pulsar? Si un objeto emite energía a intervalos periódicos es que está experimentando algún fenómeno de carácter físico en dichos intervalos. Puede ser, por ejemplo, un cuerpo que se está expandiendo y contrayendo y que emite un impulso de energía en cada contracción. O podría girar alrededor de su eje o alrededor de otro cuerpo y emitir un impulso de energía en cada rotación o revolución. La dificultad estribaba en que la cadencia de impulsos era rapidísima, desde un impulso cada 4 segundos, a uno cada uno diagonal 30 de segundo. El pulsar tenía que ser un cuerpo muy caliente, pues si no, no podría emitir tanta energía y, además, tenía que ser un cuerpo muy pequeño, porque de lo contrario, no podría hacer nada con esa increíble velocidad. Los cuerpos calientes más pequeños que habían observado los científicos eran las estrellas enanas blancas. Estas pueden llegar a tener la masa de nuestro Sol son tanto o más calientes que el I, sin embargo, no son mayores que la Tierra. Podría ser que esas enanas blancas produjesen impulsos al expandirse y contraerse o al rotar. O se trataba de dos enanas blancas girándola una alrededor de la otra. Pero por muchas vueltas que le dieron los astrónomos al problema no conseguían entender que las enanas blancas se movieran con suficiente rapidez. En cuanto a objetos aún más pequeños, los astrónomos habían previsto teóricamente la posibilidad de que una estrella se contrajera brutalmente bajo la atracción de la gravedad, estrujando los núcleos atómicos unos contra otros. Los electrones y protones interaccionarían y formarían neutrones y la estrella se convertiría en una especie de gelatina de neutrones. Una estrella de neutrones como esta podría tener la misma masa que el Sol y medir sin embargo solo 10 millas de diámetro. Ahora bien, jamás se había observado una estrella de neutrones y siendo tan pequeña se temía que, aunque existiesen, no fueran detectables. Con todo, un cuerpo tan pequeño sí podría girar suficientemente rápido para producir los impulsos. En ciertas condiciones los electrones solo podrían escapar en ciertos puntos de la superficie. Al girar la estrella de neutrones, los electrones saldrían despedidos como el agua de un aspersor. En cada vuelta habría un momento en que el chorro apuntase en dirección a la Tierra, haciéndonos llegar ondas de radio y luz visible. Thomas Gold, de la Universidad Cornell, pensó que, en ese supuesto, la estrella de neutrones perdería energía y las pulsaciones se irían espaciando cada vez más, cosa que resultó ser cierta. Hoy día parece muy probable que los pulsares sean esas estrellas de neutrones que los astrónomos creían indetectables. Tal vez en un futuro cercano, pueda ser testigo de uno de ellos, y ser el próximo en darle visibilidad a un evento tan impresionante como masivo.